Bueno, hinchada, ¿cómo estamos? Vamos a ver la parte 5 de oído, lo que respecta a algunas paredes de la caja del tímpano. Se está poniendo un poco más interesante la cosa. ¿Viene agarrando la mano, más o menos? Espero que sí. Bueno, la caja del tímpano es la parte media del oído medio. La caja del tímpano no es todo el oído medio, sino que es la parte media. El oído medio está completado por la trompa de obstáculo hacia adelante y por las celdas más oídas hacia atrás. Esta caja del tímpano y todo el oído medio es una burbuja de aire dentro del hueso temporal. La caja del tímpano tiene paredes que son prestadas por este hueso temporal. Y vamos a encontrar 6 paredes en las cuales tenemos diferentes accidentes que nosotros tenemos que conocer. Tenemos de esta manera una pared interna. La pared interna de la caja del tímpano no es otra cosa que la vista externa del oído interno. Y ahí vamos a encontrar los siguientes accidentes. De adelante para atrás, el conducto del músculo del martillo, el promontorio, las ventanas oval y redonda, el acueducto de falopio, la saliencia del conducto semicircular externo. En la pared anterior vamos a encontrar dos elementos. Primero vamos a encontrar el orificio del conducto del músculo del martillo. Ya que el conducto del músculo del martillo se inicia en la pared interna de la caja del tímpano a nivel de lo que sería el vértice del caracol. Se dirige hacia adelante, se dobla y pasa a la cara anterior, donde se abre. Entonces, en la cara interna encontramos el conducto del martillo, la primera parte. En la pared anterior vamos a encontrar la parte terminal de ese conducto con el orificio. Y después, por debajo de este, encontramos el orificio de la trompa de eustaquio. Vamos a ver después que la trompa de eustaquio tiene dos orificios. Uno que comunica con la rinofaringe y otro que lo hace con la pared anterior de la caja del tímpano. En la pared posterior encontramos las siguientes estructuras. El orificio de la litus adantrum, que es el vestíbulo o la entrada a las celdas mastoideas. Por debajo de este vamos a encontrar la pirámide, que es una estructura ósea de forma piramidal, en cuyo interior encontramos el conducto del músculo del estribo. El músculo del estribo es el segundo músculo que tenemos en la caja del tímpano. Y bien hacia adentro encontramos descendiendo la tercera porción del acueducto de falopio. La pared superior se denomina tecmen timpani y está formada o representada por la estructura petro-timpánica. Y por último tenemos la pared inferior, donde encontramos el golfo de la vena yugular, que viene continuando al seno lateral y hace un golfito que pasa bien por debajo de la caja del tímpano. Y por último tenemos la pared externa, donde encontramos dos estructuras. Un surco óseo, que se denomina surco timpánico, donde se inserta la membrana timpánica o tímpano. Bueno, todo esto que está acá, vamos a ver si lo podemos graficar en las siguientes diapositivas. La idea es que si ustedes se puedan ganar la tercera dimensión de esta caja del tímpano. Bien, a ver qué dice acá. Acá dice, pared interna de la caja del tímpano. Paréntesis, en común con la pared externa del oído interno. Tal cual. ¿Por qué? Porque la pared interna de la caja del tímpano no es otra cosa que el oído interno visto desde afuera. Y ustedes ya conocen esto, ya lo vimos. Volvemos. Vestíbulo en la parte media. Códutos semicirculares por detrás. Caracol por delante. Esto es el oído interno visto desde afuera. Que en realidad es la pared interna de la caja del tímpano. Entonces, ¿qué estructura vamos a marcar acá? Marcamos el acueducto aditivo interno, que se continúa con el acueducto de falopio. Marcamos la ventana oval, la ventana redonda. Esto que es la primera vuelta del caracol que se denomina promontorio, por donde se va a ramificar el nervio de Yacouzo. Y acá vemos la saliencia del conducto semicircular externo. Estas estructuras van a ser relieve en la pared interna de la caja del tímpano. Acá la tenemos. Esto es una caja del tímpano vista desde afuera. Esto es anterior, posterior, superior, inferior. Esta es la pared interna. Acá se inicia a nivel del vértice del caracol el conducto del músculo del martillo. Esto que recorre la parte superior y anterior de esta pared y pasa a la pared anterior donde se va a abrir. Esta es la ventana oval y esta es la ventana redonda. ¿Sí? Esta es la pared anterior, donde tenemos hacia arriba el orificio del conducto del martillo y hacia abajo el orificio de la trompa de eustaquio. En la pared posterior tenemos el orificio de la hitus adantrum y hacia abajo la pirámide. Hacia adentro el acueducto de falopio en su tercera porción. Pared superior, tegmen tímpani con la sutura petrotimpánica. Pared inferior, golfo de la yugular. Acá vemos la ventana oval donde descansa la platina del estribo. El estribo articula con el yunque. Y acá vemos desde la pirámide salir el músculo del estribo. Ahí lo tienen, músculo del estribo. ¿Sí? El estribo, como les dije, articula con el yunque. Y el yunque hacia afuera con el martillo. El martillo recibe un músculo que es el músculo del martillo. Que corre por un conducto que se inicia, como dijimos, en la pared interna y luego se hace anterior. Y por último tenemos la pared externa donde representamos el surco timpánico y la membrana del tímpano insertándose en este. ¿Quedó, no? Creo que sí. Bueno, hasta la próxima.